¡Por los 25 años interno! ¡Otro! ¡Otro! ¡No te creo! ¡Es el nan ridículo! ¿Cómo están, chiquillos? ¡Más viejos! Es chico el medobo, mi amor, el medobo. Tuve tres hijos. Bueno, ahora fuiste a hablar. Lo hiciste, no hay permiso. No siento mi cuerpo. ¡Generación del 98! ¡Sincero! Una familia bien constituida que te cuide, que está encima tuyo. ¿Qué le pasó a la mamá? ¿Qué te hicieron? Un bolívaro, aspirar marihuana y mostrar el polvo. La más guapa del curso, ¿no? A ver, ¿y cuánto tiempo te demoraste en darte cuenta? ¡Aló, mi amor! ¿Cómo lo estáis pasando? Más o menos. Yo soy viuda. Tengo dos hijos. Esto es solamente sexo, droga... ¡What the road, baby! Gonzalo está casado hace como 20 años con una ex compañera al colegio. Ten cuidado con la sintética. Estuvimos todo el día compartiendo, tirando la talla. Hubiese sabido que iba a pasar tanto tiempo contigo, de verdad, que no sé, como que no me lo creería. Es que ella tiene la pura cara estupia, pero se la sabe por libro, la tengo cachada. Y tú, Hernán, cuéntanos qué tipo. Quiero saber a qué se debe tanto éxito. ¿A qué te estás dedicando tú? Bueno, yo me dedico a que gente como ustedes gane plata. Si en algún momento ustedes se dan cuenta que quieren ser millonarios, me llaman. Tiene cara de ser de esos negocios redondos. One in million. Quiero que cada uno de ustedes tenga un año espectacular. Mi papá vendió su casa y se vino a ir a tu hotel de ancianos. Perdón, tú tenías a tus papás acá. Yo soy la jefa de enfermeras. Si usted quiere que yo guarde silencio con esta situación tan delicada, va a tener que hablar conmigo. ¡Psicólogo! ¿Para qué? ¿Cómo se aportó al caballero? Tiene panclavo. ¿La sintética? ¿Qué le decían así? Hay que conocer al afortunado que conquistó el corazón de Martita Salazar. Esto no tiene arreglo. Algo estaba ya haciendo muy mal para que se cambiara llevando tu mujer por huevada. ¡Con una mina, huevada! Generación 98, gran estreno. Hoy, 21 a 40 horas, después de Como la Vida Misma. Mega. Si, tenés razón. Son puras leceras de cabello chile. Gracias. Próximamente en MegaGo. Descárgala aquí. MegaGo.